Este rap al core Malacañas cuates de la llama del infierno Te causamos un daño interno al vernos Cuando rapeo las puertas del cementerio Se abren, quítense el bozal, adelante Naden, si soy ronco, rompo mi garganta Me corrompo, no estorbo, causo morbo Sonido amorfo, trastorno al entorno Tema porno, retorno, daño interno, porno Tomarrón, estoy loco, can we please Dejaré de fumar cuando alcance el cáncer Me acompaña en la sombra y ahora sabrán Que mi lengua es el revolver que te hará devolver Y hacerte tragar esas palabras Lo que tú traes no aporta, acorta el rap pa' los que saben Atrapa la carroza, te rosa una rosa color sangre Veo cristales rotos y calaveras alrededor de nosotros Mi voz anuncia que el arma que don viene pronto Y mi hija ve para la compra Parto estas bases, mi cráneo frase es incapaces Mira como una sombra tu estilo deshace Enfases el terrazo es mi desenlace No es mal ni nada más que llenar de polvora el micro Para atacar y reventar tu mierda con mi jodido desfase Violencia a ti, violento atento contra tu paz Harco rule destapo la lata Y dejo estampado mi tajón el cabo en esta puta ciudad Mi habilidad de verdad supera tu realidad En tu flora eres trizas, en sus frases trances No transo, trazo, trezo, conche, tu madre raper fuera de compases Mi trazo, trazo, mi niña, apártate y quédate abajo Rajo bajo tu bajo, no me relajo, te ataco destapo Te parto esos párrafos, mi ritmo nadie lo podrá detener Malacaña Squad, Microzone, reventaos, crio, la clica Con nosotros no podrás, en las letras vas atrás Yo voy a mil por hora, capaz verás de tres además en mi rap Malacaña Squad Sácate la otra piscen y ponele patines Vamos a beber hasta partir un recordine Sus temigos pa' más vale que se desine Cuando vea que este es el codo en pines En nuestra espuma lo que nos define Nos cagamos en el mundo hasta que ya nos gire Situación sublime que a muchos los deprime No somos un ejemplo como estrellas de cine Mala hierba nunca muere por estos jardines Que las llamas del infierno siempre me iluminen Un maníaco anda suelto y es adicto al crimen Asesinando a sangre fría a los supuestos Winner Pero son hijos de mamá como el director Skinner No podrás cambiar jamás la actuar de este serial killer Será mejor que se retire De música incentiva a que masas se suiciden Así vamos a maniobra que brulí con el hinchaco Guardamos el extracto en el cuaderno Este es el acto de mi mente y somos unos serial killers Arreglamos versiones en el ring fuera que va a presentir Una sombra malina que va solo por ti Si no tiene gallo entonces guías aquí Las venas llenas de ácido que me casco en mi por dentro Sangre negra corre por mis dientes y será porque estoy sediento yo lo creo Guardamos calaveras como trofeas, tu requetón me lo paseo Sigo con habilidades de morfeo, tus patrañas puros truqueos Enrolamos risas y rimas, quemamos samples con mis clicas Cosas que pasan por acá no se olvidan Salimos bajo tierra en los combinos hasta suicidas Noqueamos con un jazz, es que ya hay piratas de la más Saliva no ha parado de acumular, cuánto cuánto cuerpo acabo de tirar Marcas de guerra, propiedad en el micrófono Comportación, hardcore y fuerza, la voz, tu libertad de expresión Dejen de lado lo que piensan y presientan el temblor Cesa toda la voz, se corrompe la furia sobre esta canción Jornado de buen chico, rodeado de rabadicto Al acecho por un bispo, a capela da lo mismo Calgao chico y me quedo en lo oscuro del yin-yang Si tengo un lado blanco, es papel para enrolar Palabras como llaga, sin andar poniendo chica No necesitamos ayuda, nuestra ayuda es la chica Llueve en pensamientos, yeah Por cada neurona que muere, me deja mil ideas Si no te gusta lo que parlo, tenis pura mala hueá Porque siempre estaré charlando lo que mi mente desea Aunque estemos sin monea, hardcore de primera Ordinario trafalario en cualquier sitio Hacemos fumatón a diario Concentrado, entendido, insisto en el DEA Rapidito estamos dentro del circuito Con los giles del escrito Todo el vio mi acento, seguro mis gestos Increíble, vile, hábile, deshabilite a miles Dile, fui insensible, no mire tu respuesta ni creíble El equivalente de tu grupo equivale a ser weón A mi no me vengáis con Dios, yo ya no creo en la religión hermano Son muchos ya presos de esta influencia Voy preso en la demencia, rezo, puesto empiezan a ocasionar tu deficiencia Ciencia, que va más pitea que el día anterior Perdedor pide perdón si somos la causa de tu temor Sonríe por el hecho de seguir de pie, solo espera Es solo cosa de un momento que te encuentres pecho a guerra Entérate de esta seria matanza Directo desde la periferia, al mundo sin idea Pa' que vean quiénes son los que pelean Rana idea, me hacen actuar muchas veces sin pensar Sensación indescriptible, que pa' mi ya es usual Me encuentro loco, ya casi un 100% Con estos contextos, en el contexto de estos textos Me vas a chupar la polla